Las nuevas Neptuner de Rossi vienen con un native Electronic Trigger Unit, un gatillo electrónico versión 3 que nos permitirá programar varias de sus características, pero ¿sabes cómo hacerlo? Te lo explicamos. Lo primero es tener la réplica en seguro y con la batería desconectada. Entonces, conectamos la batería y suena un pitido seguido de otros tres. Hasta aquí lo fácil. Ahora, para entrar en el menú de programación, pasamos la réplica a auto y luego a semi, como si fuese un truco del Street Fighter. Si lo has hecho bien, sonarán dos pitidos. Si no suenan los pitidos, no lo has hecho bien, así que pon la réplica en seguro, desconecta la batería, vuelve a empezar y, por Dios, esta vez hazlo bien. Si lo hacemos bien, habremos entrado en el primer nivel del menú. Siempre que mantengamos el selector de tiro en semi, estaremos en este primer nivel, pudiendo elegir entre las distintas categorías a personalizar. Si lo pasamos a auto, entraremos a configurar las opciones dentro de cada una de esas categorías. Y sobra decir que si de auto pasamos otra vez a semi, volvemos al nivel superior. El número de pitidos nos indicará en el menú en qué categoría estamos, pero os dejo aquí la tabla para que podáis consultarlo mucho más fácilmente. Para navegar por el primer menú, aprietas el gatillo. Una vez para programar qué tipo de disparo hará la réplica cuando esté el selector en auto. Dos veces para programar qué tipo de disparo hará la réplica cuando el selector esté en semi. Y tres veces para elegir la resistencia del gatillo. Si estabas pensando en programar la posición del seguro, mal, mal. El seguro siempre seguro, seguridad ante todo. Cuatro veces para elegir el nivel de precooking. Y cinco veces para elegir si dejamos activo o no el freno activo, valga la redundancia. Para entrar a elegir las opciones entre las que podemos soltar en cada uno de estos menús o categorías, pasamos el selector a auto cuando estemos en el que queramos configurar. Cada nivel tiene un distinto número y opciones de subnivel por las cual podemos navegar usando el gatillo y en el que el sistema de pitidos nos irá guiando. Así bien, en el menú 1 elegiremos si en la posición de auto del selector de tiro queremos que dispare en auto, semi, ráfaga de 3 o ráfaga de 5. En el menú 2 elegiremos si en la posición de semi del selector de tiro queremos que dispare en semi, en doble disparo, modo UG, que es que el inicio del recorrido del gatillo dispara en semi, pero si apretamos hasta el fondo de su auto, como en los Tera o el P90, o modo Sniper, que limita la cadencia de tiro en semi simulando un rifle de precisión, pero que hace que suene un tiro, un pitido para avisarnos que no es nada discreto. En el menú 3 elegiremos la resistencia del gatillo, optando desde el 20%, poca resistencia, lo que es lo mismo, mucha sensibilidad, hasta llegar en 5 niveles al 100% de resistencia o poquísima sensibilidad. En el menú 4 estableceremos los niveles de pre-cocking o precarga. Como jugador normal puede que esto te suene a chino o a una de esas cosas que hacen los locos que se llaman mecánicos, pero trato de explicártelo. Básicamente, lo que hace una réplica en un ciclo de disparos desde que aprietas el gatillo hasta que sale la bola es que aprietas el gatillo, el motor arranca, mueve los engranajes, mueven hacia atrás el pistón, comprimen el muelle y cuando el pistón se mueve lo suficiente hacia atrás, el engranaje lo libera, haciendo que vaya hacia adelante debido a la compresión del muelle, lo que hace que el volumen de aire que hay en el cilindro sea empujado muy rápido y entre en el cañón empujando la bola por él. Bueno, pues cuando se completa el ciclo, el pistón se queda en su posición inicial, en la parte delantera del cilindro, pero el muelle está descomprimido. Hasta aquí me sigues, ¿no? El pre-cocking o precarga simplemente hace que la mitad de ese ciclo ya esté realizada automáticamente antes de apretar el gatillo. Así que pre-comprime el pistón y el muelle de modo que cuando presiones el gatillo no tengas que comenzar desde el principio y con lo que llevas ganado, agilizas el proceso, también conocido como mejorar la respuesta del gatillo. Claro, esto está dado también hace que el muelle se mantenga siempre medio comprimido, lo que puede causar que pierdas su elasticidad más rápido de lo normal. Y debido a cómo funciona el motor y cómo se requiere más fuerza para comprimir el muelle porque ya está medio comprimido, el motor tiene una resistencia de arranque más alta por lo que consume más energía. Como todo en esta vida, la cosa tiene sus pros y sus contras y podemos elegir hasta 6 diferentes niveles de precarga definiendo el uso y el mantenimiento que le vayamos a dar a nuestra red. En el menú 5 elegiremos si queremos tener activo o no el freno activo y si no sabes lo que es, no te preocupes que trato explicártelo. El freno activo permite corregir el giro mediante la aplicación de una corriente eléctrica inversa al motor muy rápidamente para que se detenga más rápidamente y no dejar que simplemente se detenga de forma natural. Algo interesante si vas a usar el sistema de precarga, pero que desgasta el motor ligeramente más de lo habitual. Ante todo, recordad que no soy mecánico y que lo que trato de explicar es para aquellos jugadores que no tengan conocimientos de mecánica, así que si queréis puntualizar algo de lo que os he dicho, os dejo que lo hagáis en comentarios, peor humito yo responder al hate con hate y al love con love. En el momento en el que estemos en el subnivel o la opción de nivel que queramos, solo tendremos que mantener apretado el gatillo unos segundos y sonarán dos pitidos. La configuración habrá terminado y podremos usar la réplica normal. Pero, ¿y si queremos cambiar además de cierta característica otra más? No pasa nada. Os ponéis este vídeo desde el principio y volvéis a empezar, porque no hay manera de volver atrás en el menú. ¡Que no! Ponéis la réplica en semi, cambiáis el menú, la ponéis en auto para entrar y seleccionáis la opción que queráis. Tenéis cinco opciones en el menú principal. Cuando estén todas a vuestro gusto, lo importante es que mantengáis apretado el gatillo. Unos segundos para guardar la configuración y salir del menú. ¡Y ala! A jugar, que es a lo que me ha venido. ¡Tachapa, tachapa, tachapa, la leche! ¡Tachapa, tachapa, tachapa! ¡Quien piro!